Siempre fuimos diferentes, a los dos que ganan piedad, los clientes van a superar. Pero vos sos moda, eso nunca va a cambiar, los funcionarios son yo, para ver mi afinar. Yo nunca me olvido, en eso quise, en esa tribuna, nadie dice. Yo nunca me olvido, en esa camiseta, que creo que soy, para dar una tori, que estaré con todos.